En otro tema, el alcalde Antonio Astiazarán descartó el inicio de tandeos en la capital sonorense, luego de que Agua de Hermosillo informara el día de ayer de la reducción del servicio en 127 colonias del sur de la ciudad por la turbiedad en el agua del acueducto Independencia. Aquí se lo presentamos. Luego que Agua de Hermosillo informara que en 127 colonias del sur de la ciudad se reducirá el abasto, el presidente municipal Antonio Astiazarán descartó que se trate del inicio de un tandeo. Dijo que la decisión de suministrar el líquido por horarios y sectores se debió a la turbiedad en el agua del acueducto Independencia. Se trata de una eventualidad ajena a la operación de Agua de Hermosillo, que hace lento el proceso de potabilización y personal técnico trabaja en optimizar la distribución del agua disponible. Recordemos que el 30% del agua que abastece de agua potable a la ciudad proviene del acueducto Independencia y con las mismas lluvias cuando entra mucha agua a las presas genera turbiedad y que esta turbiedad puede afectar el funcionamiento de las bombas. Entonces por precaución la propia Comisión Estatal del Agua ha venido monitoreando la turbiedad del agua y que una vez que se regularice o que se limpie un poco más el estado del agua van a estar en condiciones de poder bombear en su totalidad. Durante las próximas tres semanas, algunas colonias recibirán el agua por la mañana y otras por la tarde. El organismo operador informó que se distribuirá con la presión adecuada que permita recargar tinacos y cisternas. Con imágenes de Antonio Victorín, el Noticias Telemax informó Alejandra Limón.